Cayo de H llama miserable a Ciro Gómez Leiva tras difundir video de Magistrade. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos vendarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. En el mensaje, Cayo de H desestima la interpretación de Gómez Leiva sobre la relación de Baena con su pareja, señalando que la ausencia de muestras de afecto no constituye prueba de un crimen pasional. Califica al conductor como miserable en un comentario publicado en la red social X. O sea que como los yatos no se venían besuqueando todo el tiempo esa es la prueba de Ciro de que fue un crimen pasional. Miserable, escribió Cayo de H en la red social X. Cabe destacar que Ciro Gómez Leiva presentó un video en su programa de imagen TV, mostrando la llegada de Baena al aeropuerto con su pareja y resaltando que en las imágenes la pareja parecía distante. ¿Quién era Ociel Baena? Ociel Baena, abogado de 38 años y la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrado en México, falleció trágicamente junto a su pareja. Su muerte ha conmovido a la comunidad LGBT mexicana, destacando su activismo por la visibilización de las personas no binarias y la defensa de los derechos de la comunidad LGBT. Baena también fue el primero en recibir un pasaporte no binario en México, otorgado por el canciller mexicano. Las circunstancias de su muerte, catalogadas por las autoridades como un presunto homicidio-suicidio, están siendo objeto de investigación. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo.